Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Saludos a todos ustedes. El día de hoy voy a preparar mi almuerzo. Voy a preparar una salsita verde con huevo. Entonces aquí tengo mi tomate verde y aquí tengo dos chiles. Tengo orégano, ajo y cebolla. El huevo y un poco de sal. Es una comida muy fácil de preparar y muy rápida. Entonces lo que voy a hacer primero es a temar mis tomates. Igual aquí ya tengo mi comate calentándose para que sea más rápido. Entonces esta comida yo la voy a preparar a mi forma, como lo comemos aquí en el rancho. Entonces esto lo voy a preparar para almorzar con mi familia. Entonces voy a ir volteando para que se doren bonitos. Ya para molerlo en el marcajero. Gracias. 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 Terminé de preparar la salsita. Ahora yo voy a romper los huevos para prepararlo. Mmm. Entonces aquí le pongo un poco de sal. queso. Ahora lo voy a hacer. un poco de sal. un poco de sal. Así se va a quedar muy bonito Voy a dejar que se cocine bien Y ahorita le voy a agregar la salsa Entonces ahora aquí ya agregué la salsa Voy a esperar a que hierva un rato Entonces ya ahorita voy a echar unas tortillitas calientes para acompañarle Entonces aquí ya quedó mi comida Ahora lo voy a retirar de mi cuerpo Gracias 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 Entonces aquí ya he hecho las tortillas calientes Gracias 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 Adiós Gracias 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 Gracias